¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué chulería! ¡Salsa con coco! ¡En este verano! ¡Salsa con coco! ¡Una mami por aquí, una mami por allá! ¿Sí? ¡Salsa con coco! No me vengan con piñones ni con galones porque yo desafruntan con los coco no te traigan papaya en este verano ¡Eh, eh, 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 heh ¡Eh, eh, 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 Salsa con coco! Salsa con coco Oiga, amigas y amigos, en esta época de verano No se me queje, en la nochecita no me venga con esto de que Ay, pero que calor, ay, pero que calor Mami, con las de estas fantasías, guay Ya que se acerca el verano, los muchachos practicando Para decirle a las muchachas, a coro Ponte pantalones cortos, para ver esos mulazos Ponte pantalones cortos, ay mami, que lazos La verdad que ya estamos en época de verano mami Y entonces no nos queda más que prepararnos a pedir una refrescante Cerveza, cerveza, se me sube a la cabeza Ah, cerveza, se me va por el cogote Oye, ya que estamos terminando con este arduo trabajo No nos queda más que salir a la calle, gritar a pecho candido, así Zulor, zulor, zulor